¿Qué es Arturo Núñez? El proyecto de mejoramiento genético de ese producto. Durante su recorrido por las instalaciones de la empresa Agroipsa, le explicaron que ese cultivo es rentable y de muy buena utilidad, pues ha demostrado ser exitoso, no nada más desde el punto de vista de la productividad, sino también por su importancia para el desarrollo social, al generar riqueza y empleo en las comunidades. En presencia del delegado de Zagarpa, Carlos Gutiérrez Cortés, así como del dueño y gerente de la extractora, José Luis Pérez Moret y Gustavo Ponce, respectivamente. Así como el presidente municipal, Luis de Yaoro Pesa, el gobernador electo fue informado que los productores de Jalapa tienen un proyecto para ampliar la base genética de la palma de aceite. El objetivo es que Tabasco sea más competitivo a nivel nacional en la producción de aceite de palma. Es decir, mejorar rendimiento y productividad. Para ello, se busca sembrar plantas compactas y de lento crecimiento vertical, a fin de aumentar la plantación por hectárea y facilitar el corte una vez madura la fruta. Cabe mencionar que, a diferencia de otros cultivos perenes que inician su producción en 5 años o más, esta palma empieza a producir a partir del segundo año y así continúa por más de 25 años, lo cual resulta muy atractivo para invertir en este cultivo, por lo que la tendencia mundial de producción y comercialización es alta. En ese sentido, los productores en su muy detallada explicación al gobernador electo destacaron la necesidad de utilizar fertilizantes, a fin de competir exitosamente contra los principales productores internacionales. Detallaron que en Centroamérica las plantaciones generan 30 toneladas por hectárea, en Tabasco apenas las 10 toneladas en la misma superficie de siembra, por lo que su reto es ser productores de primera calidad y alto rendimiento para evitar perder el mercado internacional. Luego de una extensa explicación de la siembra, cuidado, cosecha y traslado de los frutos de la palma de aceite hacia la planta extractora, así como de su trituración y traslado del óleo a la refinería, el gobernador electo fue informado que lo bueno de la siembra de ese producto es que todo es aprovechable, por lo que su futuro como agroindustria es prometedor para mejorar la calidad de vida en las comunidades dada la generación de empleos que detona. Núñez Jiménez refrendó ante los productores de palma de aceite los compromisos contraídos en campaña, a quienes aseguró que jamás volverán a sentirse solos, pues tendrán a su gobernador sumado a sus esfuerzos para sacar al sector agrícola del estancamiento y superar la crisis en que se encuentra. Tenemos que volver a reinsertar a Tabasco en los mercados mundiales de la mejor manera a favor de los productores y sus familias, afirmó al externar que a partir del primero de enero próximo iniciará gestiones para revertir la difícil situación del campo tabasqueño. En ese sentido, Arturo Núñez consideró que se debe impulsar fuertemente la cadena productiva desde la siembra hasta el consumidor final de la palma de aceite hasta lograr su industrialización para que finalmente se le pueda dar valor agregado a esa creciente siembra local.